En ese momento era para dar la idea de lo difícil que es pensar en el futuro. Nunca me imaginé estar sentado en el auditorio donde finalmente me gradué. Una misión similar me pusieron hace un par de años. Estaba con la gente del INCIPLE trabajando en un libro que se llamaba como la visión del control en las Smart Grids del año 2030 y más allá. Lo difícil era pensar más allá. Y de ahí sirvió para empezar a soñar y a tener ideas muy locas. Que era pensar, bueno, piensen en portal, no piensen en la aplicación, piensen en cualquier cosa. Y empezamos a ver cosas como así como los celulares. Es de las cosas que se ha visto. Ahorita las microredes pueden ser grandes, pueden ser medianas. Todavía no tienen que todo se va a empezar a compactar. Entonces esas son las ideas interesantes. La electrónica de potencia tiene el reto de cómo poder compactar las cosas. Cómo el almacenamiento tiene que ser súper compacto. Entonces yo voy a tener una caja que va a ser una microred y la puedo conectar con otra caja si necesito alimentar más cargas. Y puedo hacer una pared de cajas de microredes en algún momento. Entonces son cosas que tal vez ahorita se ve como eso, no va a pasar nunca. Pero también podría ser una idea muy interesante. Cosas así hemos pensado. Otra cosa es, en las microredes se piensa mucho en la técnica. Pero para poder hablar de eficiencia en un concepto más amplio y más completo, habría que pensar en lo que llamamos human in the loop. Es cómo crear incentivos, cómo llevar a la gente a trabajar con las máquinas. Y pensando así, otra cosa que también hemos pensado es múltiples microredes. Pero no en la parte rural, que es como todo el mundo dice, ah, ya va a funcionar. Pero en la ciudad es como va a ser. Entonces en la ciudad van a haber múltiples microredes que no van a funcionar solamente como apoyo o así, sino va a haber momentos en que van a ser importantes, inclusive para mantener la estabilidad del sistema. Hace dos semanas hubo un corte de energía en mi apartamento y yo decía, ¿cómo puede pasar esto todavía? ¿Por qué todavía sigue habiendo colapsos? ¿Por qué todavía fallan las cosas? Eso no debería suceder. Y si uno habla con un ingeniero electricista, porque yo soy electrónico, dicen que es que los colapsos ocurren y no se pueden predecir tan fácilmente. Entonces hay un tema ahí todavía muy interesante. Así las microredes podrían trabajar ahí a apoyar ese tipo de cosas. Entonces piensen que hay algún momento en que ahí lo que llamaríamos machine to machine communication, que es cuando se libere el mercado, van a haber señales de presión de energía y una microred, que es un controlador ahí, va a tomar la decisión. Yo me desconecto porque es más barato y se desconecta. Entonces múltiples microredes pueden lograr eso. Desde el punto de vista de estabilidad, eso es un reto muy complejo, pero algún día pienso yo que también podría verse así. Y aquí estoy hablando de billones, por allá en los años 2050. Sí, yo creo que te van a pasar muchas cosas así. Y ya, yo creo que eso es lo que había pensado un poco para eso. Ahora sí, a mi ley.